Y bueno gente antes de empezar el vídeo les invito a que se suscriban al canal de mi amigo Dijon Él también sube contenido de Free Fire así que espero que también lo estén apoyando Así que vamos con el vídeo Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire por el canal Y bueno antes de empezar el vídeo amigos darle gracias a todos ustedes que me han seguido apoyando en el canal Estoy muy agradecido con todos ustedes que están suscritos, me siguen apoyando, ven mis vídeos La verdad que estoy muy contento con todos ustedes Así que para los 500 suscriptores voy a estar sorteando otros diamantes Estén atentos ahí porque pronto voy a estar haciendo el otro sorteo Y bueno también les traigo una partida en el nuevo modo que es el cabezota amigos Aquí van a estar viendo la partida pues espero que les guste este vídeo Así que vamos para allá Y bueno gente aquí estamos en la partida de las cabezotas Y bueno pues vamos a ver que tal nos va en esta partida Pues al parecer veo como que es revolución Es de modo que creo que lo quitaron Pero bueno chicos vamos a ver que tal nos va en esta partidita Pero en fin yo no sé como está este nuevo mochi que es la primera vez que voy a jugar Pero vamos a ver que tal nos va en esta partida Aquí voy a caer en pic Vamos a ver aquí Creo que no viene mucha gente por acá Pero estoy viendo que no sé si son 40 personas los que vienen aquí en esta partida O bueno no sé Pero creo que venía bastante gente Vi bastante gente ahí en el lobby Pero igual vamos a ver aquí Nos vamos a armar bien Vamos a ver si no podemos llegar a una MP40 Necesito ahorita Pero ahí me fijé que cuando caía traía la escopeta Pues eso es bueno para el principio Ya que si cae uno a la par pues aprovecha ahí para dispararle Bueno aquí hemos estado la lanza panocha Me la voy a llevar también en vez de la UMP Y vamos a ver por acá a ver si nos encontramos Gente amigos vamos a empezar a hacer destrozos por acá Así que vamos a ver si nos encontramos Me encontré gente ahí donde cae amigos Pero creo que por aquí anda uno Me voy reciclando poquito a poco amigos Porque no voy a hacer que me vaya a matar O me quiera tirar granadas o algo Bueno aquí me llevo caos Bueno el caos que es diferente en otras partidas Me acabo de fijar ahorita también Pero bueno no importa amigos Aquí lo que vale es protegerme la ñola Bueno por aquí creo que anda Bueno aquí anda chicos Le voy a atinar un papazo a ver si le cae Bueno creo que no le cae amigos Pero aquí me fijé yo que estaba uno Yo me fijé uno que había uno por acá Pero no sé por dónde anda Bueno aquí está chicos Aquí está vamos a ver Pero este tipo si me anda bien cerquita Y si le tiro un papazo bien también me cae a mí Pero no sé cómo hacerle aquí Para que anda me siga Bueno aquí viene Aquí este tipo Madre mía estaba de seguir y de seguir ¿Qué onda es con este tipo? Bueno le voy a tirar uno Uy le bajé 49 Supongo que me quiere matar a puños este tipo Pero no voy a dejar que me alcance este men No voy a dejar que me alcance Porque si no Entonces me voy a matar a puños Yo no soy muy bueno combatiendo en puños Bueno le tiran Uy bien lo bajé Lo bajé Lo vamos a rematar a este tipo Bien bien ya lo vi Y bueno aquí me creció la cabeza Jueva que grande me quedó la cabeza Yo creo que me creció cuando maté a este tipo Creo que por matar a los enemigos acá Creo que se agranda la cabeza Pero bueno bien A mí no me gusta como se ve la gran cabezota Pero bueno ya es el chiste de este modo Y pues la verdad pues está bueno Bueno gente por aquí está uno Vamos a tirar un papazo A ver si le cae Uy que bien Ah no pero cayó hasta abajo Pero bueno Nos llevamos a este bueno Doble de kilmo Voy a llevar ahorita Uy aquí está el otro Que esto nos va a matar No me había fijado Que aquí estaba este otro tipo Pero bueno Uy le bajé a 95 Me voy a acercar un poquito Porque bueno También andaran zapanoche Este tipo lo voy a matar Otra vez 92 le bajé Vamos a ver si lo voy a bajar aquí Bien lo bajé Lo bajé a mí Lo bajé Pero por aquí anda este otro tipo Este tipo Y no sé qué onda con esto Ven Pero me lo voy a llevar ahorita Vamos a saber si me lo llevo No voy a hacer que me baje Uy uy que fue Voy a tirar esa granada ahí Me lo llevé chicos Vamos a terminar Rematémoslo Rematémoslo Ajá no Me bajaron Bueno mis amigos andan bien lejos Ni modo chicos Creo que ya me mataron Bueno y aquí Reapareciendo Éndice Bueno es parecido al modo Reaparición O reaparecer No recuerdo como se llamaba Pero bueno amigos Vamos a ver por acá Y voy a caer Vamos a ver donde voy a caer aquí Y lo único que cambia en este modo Chicos es nada más Que se le agranda la cabeza Bueno esa es la La única diferencia Que hay entre el modo Reaparecer Pero bueno amigos Vamos a ver por aquí Voy a caer en esta casita De aquí abajito Porque si me voy Para más adelante Pues me van a bajar Porque no ando nada Supongo que ahorita me van a dar un arma también Y bien amigos Me dieron una arma AR Creo que es la M14 Para mi no sirve esta arma Pero aquí viene el GMP40 Esa me va a defender De alguna situación Que se me presente por acá Una mochila nivel 2 Acuérdense Necesita mochila Vamos a ver si encontramos gente Bueno ya bajaron A un amigo mío Pero yo ando demasiado lejos Ahorita chicos Ando demasiado lejos No pude ayudarlos hasta allá Además necesito aquí Cambiar esta arma Porque la verdad No me gusta para nada La M14 Para mi no me gusta No sirve Bueno me voy a ver Voy a llevar a esta Tampoco me gusta Pero a ver si me encuentro aquí Una buena arma AR Vamos a ver Si me encuentro una Quiero ver No No había nada buenos Ahí amigos Bueno ahí viene la zona Así que Ni modo Me tengo que irme Para aquí abajo Más que me daré Cómo se ve Y el personaje Con una gran cabezota Pero bueno amigos No importa Ahí están mis compañeros Combatiendo Y pues ya los acaban De bajar ahorita Así que voy a venir aquí Les voy a ayudar A ver si puedo bajar A uno de ellos Bueno aquí están Tres amigos Aquí están los tres Del otro El otro de escuadra Vamos a ver si el duele va a llevar a uno Le bajé demasiado A este estocado Aunque sea uno Me tengo que llevar Porque supongo Que me van a matar Aquí entre ellos Bueno vamos a ver Bien uno de los amigos Lo bajé Voy a tirar esta granada Para matarlo Vamos a ver Uy bien dije yo Que me iban a bajar aquí Por al menos uno de ellos Me voy a tener que llevar Bien me llevé Aquí levanté con la granada chicos Bueno y aquí voy a aparecer en Voy a caer en otro lugar amigos Porque de igual manera Si caigo ahí Pues me van a bajar Esos tipos Así que vamos a caer Aquí arribita amigos Vamos a caer aquí A ver si me encuentro Una buena arma Para combatir Lo bueno es que ya te dan Un arma cuando caes aquí En este modo de juego Te dan un arma Pero a veces no Como que no te ayuda Mucho Pero igual Vamos a ver aquí Y bueno amigos Ya me dieron MP40 Que bien Que bien Me dieron MP40 Esa si me va a servir Ahorita amigos Así que vamos a ver Si me encuentro Otra arma mejor De la R Y bueno amigos Ya se están Combatiendo esos tipos Con uno de mi escuadra Vamos a ver Como le va a ir Lo voy a dar acá amigos Vamos a ver Bueno bajaron a uno Bajaron a uno amigos Y aquí Bueno me lo quiero cubrir Y quiero cambiar esta arma Porque la verdad No me gusta Para nada Vamos a ver Que encontramos acá Bueno no había nada Bueno aquí Aunque sea una M4 Necesito amigos Para combatir Pero aún no entiendo La parte de arriba Amigos Cuantos quedan O cuantos he matado La verdad No se Me he confundido Un poco en esa parte Y igual ya perdí La cuenta De cuanto llevo Uy aquí me hay La M4 amigos Que bien Que bien Me llevo el M4 Vamos a ver por acá Creo que arriba Están esos tipos Me están disparando Amigos Me voy a bajar rapidito De aquí Vamos a bajar No hay que 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 ir Ahí viene uno chicos Ahí viene uno Bien bien Lo logré bajar Amigos Lo logré bajar Lo vamos a terminar De rematar amigos Porque si no Lo voy a reivindicarlo Bien bien No lo llevamos Solo falta Justi de arriba Amigos Creo que tiene Franco Que tener Bastante cuidado Vamos a dar Bien Le puse 35 Uy me bajó Bien Bien Dijo Pero eso No quería salir Porque me iba A reventar Este tipo Pero bueno Aquí ya Ya me morí Mis compañeros Van a lejos Y bueno Está ese temón ahí Pero creo que lo van a bajar También Y bueno Ni modo Chicos Ya me mataron Este tipo Otra vez Y aquí Otra vez A elegir En que lugar Vamos a caer Pero no sé En donde caer Ahora Bueno Ni modo Chicos Aquí voy a caer Creo que voy a caer En la parte de arriba Pero bueno Amigos Y bien amigos Que hay en la parte de arriba De aquí De coca Tú Vamos a ver Si me encuentro Otra arma Porque la escopeta No mucho me gusta Amigo Bien La m4 Es la que yo quería Ahorita Amigo Vamos a ver Por acá Voy a lootear La escopeta Si no me la quiero llevar No soy muy bueno Con la escopeta Una arma Que diga De la smg Vamos a ver Si me encuentro una Escucho pasos Aquí amigos Creo que por aquí Anda uno También Pero bueno Vamos a ver Uy la mp40 Me la llevo Más balas Que bien amigos Por donde estará Este tipo No lo escucho Pero no sé Donde estará Este men No sé Donde me encontrará Este tipo Bueno aquí está Amigos Aquí está Bien aquí está Vamos a matarlo Ahora matémoslo Matémoslo Aquí está Aquí está Disparámosle Disparámosle Pero bueno amigos No sé que onda Escucho ahí como que Ya ganamos la partida Pero no sé Bueno aquí Bueno no sé Que onda Aquí al final amigos Creo que quedé En el cuarto lugar Y bueno gente Para mí Pues me gustó Bastante Este nuevo modo Cabezotas Pues se parecía Mucho al modo Reaparecer Pero me daba risa Como iba creciendo La cabeza Del personaje Pero bueno amigos Hasta aquí el video Del día De hoy Si les ha gustado Este nuevo video Chicos Dejen su like Y no olviden Suscribirse a mi canal Recuerden que pronto Voy a estar sorteando Los otros diamantes Así que nos estamos Viendo en un nuevo video Vemos Y no olviden